Los materiales son una cartulina del color que tú prefieras, una regla, lápiz, un marcador de doblez, tijeras, cinta doble cara para decorar, algunos stickers, listones y chocolates. Vamos a tomar la cartulina y vamos a recortar un rectángulo que mida 13 centímetros por 12. Vamos a dejar nuestra pieza de cartulina por la parte que mide 13 centímetros y haremos las siguientes marcas. A los 4, 7 y 11 centímetros. Vamos a trazar una línea y marcar el doblez. Ya que tengan marcados sus dobleces, vamos a voltear de esta manera. Por la pestaña que mide 2 centímetros, vamos a decorar. Yo voy a decorar con listón, ustedes pueden decorar con papel decorativo o con lo que ustedes prefieran. El siguiente paso será colocar nuestros chocolates. Para eso vamos a tomar la cinta doble cara. Vamos a colocar de esta manera. Vamos a colocar los chocolates de esta manera. Con un poco de velcro vamos a cerrar. Ahora solo falta que terminemos de decorarla. Y así ya ha quedado terminada. Pueden utilizar diferentes tipos de decoraciones. Yo a esta le coloqué papel decorativo, listón y le coloqué este pequeño osito. En esta parte podrían escribir alguna dedicatoria para la persona que se lo van a regalar. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!